... ...tanto en la Comisión de Cultura como también en la rueda de prensa... ...que la alcaldesa de Linares y teniente de alcaldesa al mismo tiempo... ...y concejala de Cultura y no sé qué cosas más, además de portavoz... ...daba en una rueda de prensa esta misma mañana... ...sobre las actividades que proponía para la biblioteca municipal... ...nosotros nos felicitamos de que se preocupe por la cultura en Linares... ...nos preocupamos también de que se preocupe por los libros... ...lo que sucede es que antes de ayer en un comité de seguridad y salud... ...que se celebró aquí en el Ayuntamiento de Linares... ...tuvimos conocimiento de algunas cuestiones que nos preocupan... ...sobre ese edificio, sobre los trabajadores y trabajadoras de ese edificio... ...sobre los usuarios y usuarias... ...y lo que también nos preocupa mucho es sobre el estado de conservación... ...en el que igual se pueden encontrar los documentos más antiguos... ...de la ciudad de Linares... ...y es que un estudio de seguridad y salud... ...que se ha realizado por parte de una empresa, de Quirón... ...una empresa externa... ...advertía del estado deplorable en el cual se encuentra el edificio... ...y también la cámara acorazada de ese edificio donde está el archivo municipal... ...advertía de un grado de humedad altísimo... ...no hace falta ser un gran conocedor del patrimonio histórico... ...para saber que los archivos, uno de los principales riesgos que tiene... ...es precisamente la humedad... ...cuando nosotros supimos el grado de humedad en el cual se encuentra el archivo de Linares... ...mostramos una estupefacción elocuente... ...y además nos advertía ese propio estudio de riesgo eléctrico... ...por lo tanto riesgo de incendios dentro de ese archivo... ...dentro de la propia biblioteca... ...y de condensaciones importantes tanto de nitrógeno... ...como de monóxido de carbono y dióxido de carbono... ...esos son los elementos más negativos que puede haber en un archivo histórico... ...tanto por el propio riesgo de incendio... ...como también por el riesgo de aparición de moho y de aparición de hongos... ...que son los que se comen al archivo... ...el que el archivo municipal estuviese en esas condiciones... ...hasta ahora y fuesen datos desconocidos... ...pues la verdad que es una cuestión preocupante... ...lo que nos preocupa ahora sí que realmente es que conociendo ese... ...esa informe, conociendo ese estado deplorable... ...en el cual se encuentra el archivo municipal y el riesgo que entraña... ...como digo, para los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca... ...para los usuarios y usuarias de la biblioteca... ...y también para el propio archivo municipal... ...hay que recordar que ahí hay documentos... ...desde el siglo XIV, desde el siglo XV... ...está todo, todas las actas municipales de los cabildos... ...desde el siglo XV, XVI, pero hay un documento incluso... ...de Alfonso X el Sabio... ...pues mostramos desde aquí nuestra preocupación... ...y lo advertimos, lo mejor que haría el equipo de gobierno... ...lo mejor que haría esa concejala... ...además de tratar de vender humo en estas actividades... ...sería trasladar esos documentos a un espacio seguro... ...aunque no fuese municipal y aunque nos costase... ...algo de dinero al municipio de Linares... ...pero desde luego que esos documentos estén en un estado de riesgo... ...es una irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno... ...máxime si tienen conocimiento a través de ese informe... ...de que estos agentes patógenos para el archivo... ...ponen en riesgo nuestra historia como municipio... ...en los próximos días vamos a registrar una iniciativa... ...que se nos informe por parte del archivero municipal... ...del bibliotecario... ...de si esas son las circunstancias... ...cuál se encuentra el archivo municipal... ...y cuáles son las medidas que tendrían que garantizar... ...la conservación de todos estos documentos".